El Evaldo Rido, por allá te, para el primo memo, por allá te la plebada, la finiquero, y acá Soy Tito Ia por nombre y soy el grupo Arriesgado con Vangel, déjeme el tiempo, y acá Dice un dicho conocido, hay que sufrir para merecer, gracias a Dios aquí sigo, y aquí todo marca muy bien El plebe acelerado, le posa el ejemplo y nadie creía en él, los consejos del viejito, los agarré y los apliqué Aquel loco los vecinos, los cabezones produjo bien, subiendo cada escalón y al pie del cañón lo logré y me superé Andamos arremangando, gracias a Dios lo logramos, ese esfuerzo del trabajo, inteligente muchacha la orden soy Tito No se metan con los míos, porque enojado no les va bien, cinco o siete puerto al cinto, se me calienta el dedo también De las flores más hermosas, mi madre no falla y mi padre lo tengo al cielo Me finí para culiche, miren que está largo el tramo, vamos pa' allá muy seguido Ay que agosto la pasamos, al gato le doy al fondo, voy como demonio soy enamorado Un grupito de los buenos, cuando andamos enfetados Y si el grupo ha arriesgado, balas al viento tiramos, ya nos retiramos Ya no nos retiramos, pariente, con una balacera que ya le llegaba ¿Dónde le puede decirse? Puro salvando, se está en el eco, pa'